Buenas tardes, estoy en compañía de Ornella, que es hija de Miriam Iborra, que en este momento está atravesando un tratamiento contra el cáncer. Ornella, junto a su familia, en este momento están también atravesando una lucha contra el Hospital Español. Hola Ornella, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En realidad quería comentar más o menos cómo es la situación. En el Hospital Español, mi mamá siendo socia hace 30 años, no nos quiere cubrir el 100% de la medicación oncológica, que es lo que me parece lo más justo, como toda hora social. La medicación que necesita mi mamá, sí o sí, o sea, no hay otra, es Belcae Vortezomit de 3,5 miligramos. Mi mamá es diagnosticada de mieloma múltiple. Bueno, y más o menos contanos cómo empezó el proceso. Me dijiste que en mayo, pero ya venía con unos análisis desde enero. Mi mamá venía con unas tomografías que le pidió un traumatólogo de ahí del Hospital Español, pero nunca le pidió un análisis de sangre. Entonces, ella a los dos meses empieza a empeorar físicamente, le hace unos análisis de sangre, lo cual le detecta tres síntomas que le salieron que fueron anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal. Y a las 48 horas, el hematólogo detecta el mieloma múltiple, que es lo que le está afectando actualmente ahora su salud. Ante el diagnóstico de enfermedad, ¿cuál fue la primera respuesta de parte del hospital? ¿Qué tratamiento específico está llevando a cabo tu mamá, además de la medicación? Está con tratamiento oncológico, que es el Belcade, y además está tomando medicación diaria, que es todo para antibacterianos, anticebriles, está con morfina también por el tema del dolor, todo eso. ¿Cuánto es la cobertura del hospital en cuanto a todos los medicamentos? La cobertura es del 40%, o sea, el Hospital Español se nos hace cargo del 40% de la medicación y nosotros tenemos que pagar el resto. Y además nosotros, siendo socios comunes, estamos pagando 1.040 pesos, o sea, me parece muy injusto, muy injusto. Y vos me decías que necesitas 50.000 para una caja de medicamentos, eso el Hospital Español no nos hace cargo de nada. No, exactamente como vos decís, o sea, nosotros, la caja vale 50.000 pesos y el Hospital Español nos cubre el 80%, o sea, que nosotros tenemos que poner 10.000 pesos por caja, por las cuatro cajas. Si lo multiplicamos por seis es mucha plata y creo que, no sé si alguien lo tiene, pero nosotros no. Entonces quiero pelear para que el Hospital Español nos dé la cobertura total. El hospital, ¿les está dando algo en este momento? Sí, lo único que nos está cubriendo es la atención domiciliaria que nos incluye médicos, enfermeros, kinesiólogos y psicólogas, nada más. El resto corre todo por nuestra cuenta. ¿Tu mamá está en casa o está internada? Actualmente está internada con dos transfusiones de sangre. En el caso de internación, ¿cómo sería la cobertura? La cobertura es del 50%, pero cuando nos llega el resumen de la cuenta son 20.000 pesos de toda la internación, o sea, que ya lleva cuatro internaciones. Entonces, para hacer un panorama general, a pesar de ser socios, el gasto es enorme y la cobertura es mínima. Sí, exactamente. Muchísima. Muchísima plata. Bueno, ¿han hecho carta de documento, abogados, algo que los está acompañando en este proceso? Sí, estamos con abogados. Mandamos una carta de documento, más o menos por el 15 de mayo, y recién la semana pasada nos llegó el recibo que había recibido la carta de documento. Y estamos con el abogado para que nos haga una ley de amparo, ya que el Hospital Español no se quiere hacer cargo del tratamiento. Bueno, entonces, ustedes como grupo familiar, específicamente, ¿qué es lo que están esperando en los próximos días? Estamos esperando que nos salga la resolución para que nos cuelga el 100% de tratamiento oncológico. Para que nada salga en nuestros bolsillos, que creo que es lo más conveniente. Bueno, muchas gracias y esperemos que se solucione pronto. Muchísimas gracias.